Los niños héroes, 13 de septiembre de 1847. En esta fecha, el ejército de Estados Unidos de América invadió México. Un grupo de cadetes defendió el castillo de Chapultepec. Ahí lucharon, ahí murieron. Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y Francisco Márquez fueron los cadetes que, según la historia de México, se quedaron a defender el castillo de Chapultepec ante la invasión estadounidense. La independencia de México, 16 de septiembre de 1810. En esta fecha se celebra el llamado que hizo Miguel Hidalgo y Costilla para iniciar la lucha contra el gobierno de España. Ese día se celebra el nacimiento de México como país independiente. Día Internacional de la Alfabetización, 8 de septiembre. La alfabetización es la base del aprendizaje a lo largo de toda la vida y desempeña una función esencial en la creación de sociedades sostenibles, prósperas y pacíficas. Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dedica este día a reforzar los ideales de la paz en todas las naciones y pueblos del mundo. Día Nacional del Maíz, 29 de septiembre. La manera de ver el mundo de los pueblos originarios hizo posible que en torno del maíz se llevaran a cabo diversas celebraciones religiosas. El maíz ha sido por milenios el principal sustento, el alimento básico de los mexicanos. El ciclo agrícola gira alrededor del maíz y del lugar donde se cultiva, que es la milpa. El maíz es la base de la cultura mexicana y fuente de tradiciones que nos da identidad. El grano del maíz se encuentra amenazado debido a la introducción de las semillas transgénicas.